Estamos en la locación del pozo Maipa Xulo, estamos realizando la fractura. Este es un pozo, se trata de la exploración de un nuevo shale fuera de lo que es Vaca Muerta. Este es el primer pozo no convencional perforado al sur de Santa Cruz. Actualmente terminamos la parte de perforación del pozo y estamos en la terminación del pozo, en la parte de fracturamiento hidráulico. Ranquea como el segundo shale del país y abriría realmente una nueva oportunidad para lo que es la cuenca austral de poder generar una mayor producción y sería muy importante para el desarrollo local. Acá estamos haciendo historia en el sur de Santa Cruz. Esto es como pararnos en Vaca Muerta hace 25 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!